Este micro vamos a ponerlo aquí, alejado, como a esta distancia más o menos, siempre teniendo en la cabeza, incluso un poco más alejado incluso, siempre teniendo en la cabeza que a lo mejor podríamos usar solo este, ¿vale? Si usáramos solo este, por si solo tenéis un micro, tiene que estar en el traste 12 exactamente como un par de palmos, ¿vale? Como que coja más o menos así, ¿vale? Y en el traste 12, ¿de acuerdo? Si usamos dos, este aquí y este aquí, acordaos de esa regla sencillita de que los micrófonos estén a tres veces la distancia de la que están del instrumento, ¿vale? Es una regla sencilla para evitar el fuera de fase, ¿vale? Si estás a un palmo, pues entre ellos tienen que estar a tres. Entonces alejémoslo un poquito más, este, un poquito más, digo para la izquierda, perdona, ahí. Entonces esto lo amplía mucho y deja la guitarra muy bien. Ya te digo que solo este sonaría bien y estos dos solo van a sonar de puta madre, en fin, opciones ahí mire, los dos KM también así sonarían muy bien, los dos KM pegados sonarían muy bien. Pero lo más importante es, acordado siempre, decirle que toquen flojito, o sea, si yo toco así, va a sonar mucho peor que si toco así. Hay que tomar muy flojita la guitarra, cuanto más flojito, esto que así no suena bien, así, o sea, suena bien, pero parece que tal, si estás en una habitación vas a buscar siempre, que parece, pero sin embargo grabado esto, suena a gloria bendita, o sea, eso en cuanto le sacas tu chicha de ahí, porque ha visto los armónicos en una guitarra de este tipo, ¿no? Que es una guitarra que... Pero de esa manera suena más la guitarra y menos la salda, ¿no? Cuando tola bajito, digo. No, y sobre todo que hay muchos armónicos. La resonancia. La guitarra sigue sonando. Y pilla la resonancia, cuando hay que subirle el volumen. O sea, si tú tocas así, por ejemplo, hay miles de cosas pasando que si solo coges la nota te vas a perder. En cambio, es una manera de que salga más armónico, vamos, básicamente, ¿no? Y yo creo que en un tipo de guitarras como estas, donde no es como la acústica que vamos a grabar y tal, pues es lo que nos diferencia de la música más anglo y más tal y nos da un poquito de personalidad. De hecho, a nosotros nos han llamado muchas veces de los ángeles, oye, ¿cómo grabáis la guitarra? Porque ellas las ponen muy agudas, tienen sonido de acústica metido en la cabeza y no buscan el calorcito, ¿no? Pero vamos, esto con un 1077 es un seguro de vida. Estos dos puestos así, con un 1077 a cualquier guitarrista le va a sanar siempre a gloria bendita, ¿vale? Te vamos a grabar ahora un montón de guitarras. La toma, ¿la consideras estéreo o monofónica? ¿Abre espandolámitos? De estos dos. Sí, yo ahora voy a grabar como 8 o 10 guitarras. Ahora explicaré para qué vale cada guitarra. Si es una, 100-100. Si son dos, 150-50-100. Si son 8, pues como diga caco, básicamente. Pero depende, ¿no? Porque tampoco te puede ser más lío. Pero hombre, siempre intentando sacarle el partido al estéreo este lo más posible. Porque si la pones juntas es mejor grabar con un solo micro. O sea, el único sentido que tiene grabar con dos micros es abrirlo. Como en un piano. Pero ya te digo que ahora, como vamos a construir una cosa así más bien guardilla, pues lo que veáis. Ahora voy explicando qué es cada guitarra y entonces por lógica la vamos colocando. Voy a grabar una que va a hacer como de bajo, aunque luego doblemos el bajo. Y luego voy a grabar dos haciendo un poco más de armonía. Una luego haciendo como contestaciones. Entonces, lógicamente, la que va con contestaciones debería ir más en el medio. Las dos que van haciendo armonía abierta. La del bajo también por el medio. ¿Sabes? Irlas ahí como creando una historia. ¿Sabes qué bonito? All right. Pues iros para allá si queréis, ¿no? Este es el acionador, ¿verdad, Javi? ¿Ya has removido ya?